Oye, vamos con Gabo Cuevas, que es reportero de Venga la Alegría y también de Radio Fórmula. Pues ahora viene La Isla. En la última semana de agosto se estrena La Isla en Turquía. La Isla en Turquía. La Isla en Turquía. Van a estar en Turquía. En México. Sí, o sea, van a estar en Turquía, pero así se llama. Grabada en Turquía. La Isla en Turquía. ¿La hicieron allá? Ah, la van a hacer. Ok. Está todavía, ¿cómo se dice? No se ha grabado. No, entonces Gabo. Pues casi, casi va a ser en vivo si se estrena a finales de agosto. Como Survivor. Survivor no, está en este... Tenían una semana nada más de... Dígitas. Dígitas. Van como unos dos días de adelantado, más o menos. Sí. O sea, van... Haz de cuenta, los expulsan el viernes en la tele y grabaron eso como el martes, miércoles. Ok. Ok. Entonces van muy pegaditos. Para que no les sumen el evento también, ¿no? Yo creo. Sí, porque acuérdate que ya habían muchas revelaciones de, ¡ay, va a ganar tal! El siguiente expulsado es tal, ¿no? Bueno, en el caso de Gabo Cuevas, fue a pedir que por... y por qué no lo dejaban entrar. Él quería entrar otra vez a un reality porque él ya estuvo en Survivor. ¿Te acuerdas? Sí. Dos veces. Dos. Dos veces. Estuvo en uno donde lo sacaron la primera semana y en el otro sí duró más tiempo, que es donde estuvo Javier Seriani. Que era el pleito entre los dos, ¿no? Entre los dos, ajá. Y entonces, güey, les dijo a los ejecutivos, dicho por él, ¿eh? Sí. Esto lo dijo Gabo. Dicho por él, güey, les dice, oigan, yo quiero entrar, ándale, no sean cobardes, ándale, les digan que sí. Y le dicen, no. Fíjate que no, mi Gabo. Ahorita no, al regreso. Ya lo tenemos completo. Exacto. Que porque va Armando Araiza, que porque va Julio Camejo. O sea, van figuras importantes. Más conocidas, digamos. Pues sí, la verdad, hay que decir las cosas como son. Pero aparte, pues él, bueno, era un buen elemento, ¿no? Es de los que dan pleito, de los que dan guerra y de los que dan nota. Ah, pero eso es lo que les encanta en la isla. Pues él fue y les dijo, yo voy a poder ser su Sergio Mayer. Les dijo. Puedo ser su Bárbara. Puedo ser su Bárbara Torres. Y le dijeron, no, 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 joven, no nos interesa ahorita. Entonces, se quedan en el programa otros que te digo, oye, pues Armando Araiza entonces ya agarraría a Chamba. Pues sí. Ya ves que lleva meses diciendo, ay, yo quiero ser Sergio Andrade, ay, yo quiero ser este, ¿cómo se dice? Gloria Trevi y todo. Ahí levanta la mano para ver. También quería ser la Trevi. Sí, él donde caiga. Y entonces, ahora lo van a meter a la isla. Bueno. Lo va. Ya agarró Chamba el buen Armando Araiza. A mí esa franquicia sí me gusta. La isla. Pues es igual que Survivor, supongo, ¿no? Pero tiene detallitos. Diferentes. Ajá. Como las, o sea, las pruebas. Acuérdate que lo que venden son las pruebas. Como que las pruebas están más entretenidas. Ajá. A mí las pruebas que me dan una flojera infinita y más allá son las de Hexatlón. Ajá. Exacto. Lo he intentado ver más de una vez. Es que, ¿sabes qué? Survivor, las pruebas, bueno, las que hacen en el mar y que son así medio, medio de que las alturas y todo eso, me gustan mucho porque yo le tengo miedo a las alturas y todo. Y es una forma como de, no sé, de algo. Pero las que hacen así de que en una mesita, que la pelotita y casi, casi jugando a la lotería, me duermo. Pues sí. Me dan una flojera. Sí, no, no. Debe ser una donde asangren. Donde brinquen y vuelen y se metan al agua. Ándale. Se desgreñen. Ándale. Por eso las de la casa de los famosos me daban una flojera. Pues sí. Porque todas eran así de que sin la pelotita meterla no se...